Sí, nos jugamos mucho, sí. Sabemos que nos jugamos mucho porque, bueno, es un partido muy importante, un partido que nos puede poner, si tenemos suerte, si el resultado de Leganes se acompaña, pues bueno, podemos ponernos y sacamos el partido adelante a dos puntos y sabemos que, bueno, que para nosotros es el partido del año ahora mismo, es el partido que, bueno, nos tenemos que jugar, o sea, nos jugamos muchísimo y sabemos la importancia del partido y vamos con esa mentalidad, ¿no? Con esa mentalidad vamos a allí, contra los Asuna y, bueno, pues a intentar sacar los tres puntos. Casi todos los años, pues bueno, vivimos partidos así, con el Depor también lo viví, pues en el Camp Nou, bueno, viví muchos partidos así con el Sporting también y, bueno, pues no me pilla de imprevisto, ¿no? Pero sí que, bueno, son partidos muy importantes, son partidos que, bueno, que cualquier cosa, cualquier detalle, pues bueno, no pase inadvertido y, bueno, sabemos que va a ser un partido muy difícil porque, bueno, ellos también tienen necesidad de ganar y, bueno, aparte en su campo, pues bueno, siempre aprieta, ¿no? Así que, bueno, sabemos que va a ser complicado, pero, bueno, vamos con la mentalidad, con la ilusión y con las ganas de sacarlo adelante y de lograrlo porque al final, pues bueno, tenemos que ganar para seguir en la pelea de salir de ahí abajo. Al principio parece que sí, pero al final nunca se sabe, ¿no? Cada partido es un mundo, cada partido, pues bueno. El Leganés también tiene jugadores expertos, también tiene jugadores, pues bueno, veteranos y a pesar de que, bueno, de que ellos a lo mejor en no tantos años como nosotros jueguen prácticamente la vida al final de temporada, pero, bueno, tiene jugadores que son expertos, veteranos y que seguramente hayan tenido, pues bueno, esos partidos en otros equipos, ¿no? Pero, vamos, que yo creo que va a ser un partido nuestro complicado. Hombre, no se sabe, no se sabe porque al final luego quedan cinco partidos y no se sabe lo que va a hacer el Leganés, pero sí que es muy complicado porque al final te van quedando menos opciones y el que no lo vea, pues bueno, yo creo que está equivocado. Yo creo que mañana, ahora mismo solo nos pasa por la cabeza la victoria porque creemos que lo podemos hacer y vamos mentalizados y con muchísimas ganas, ¿no?, de sacar la victoria y también sabemos que si no logramos la victoria, pues se nos pone muy difícil. Como dije, ellos van con mucha necesidad, como nosotros también, pero incluso ellos más y por eso dije que nos van a hacer el partido muy difícil, muy difícil, pero está claro que nosotros queremos salvarnos, tenemos que lograr una victoria allí porque si no se nos va a poner muy difícil quedando cinco partidos y estar a cinco puntos o incluso puedes ponerte a ocho si le ganes gana. Y bueno, está complicado, ¿no? Pero nosotros vamos con la mentalidad, con las ganas, con la ilusión de sacar el partido y en nuestra cabeza solo cabe la palabra de historia porque, bueno, creo que el equipo ha entrenado bien durante esta semana y está muy mentalizado, ¿no? Sí, sí que lo esperamos, está claro, ellos juegan la vida también y nos esperaremos un ambiente hostil, pero también va gente, va a afición del Sporting que nos va a ayudar muchísimo y, bueno, seguramente que, bueno, que estemos muy mentalizados de cara al partido y con la gente apoyándonos también nos va a valir mucho, ¿no? Bueno, no sé lo que va a hacer el míster, no tengo ni idea de quién va a jugar, pero bueno, si tengo la oportunidad de jugar, pues bueno, bienvenido sea, ¿no? La verdad que me estaba encontrando bastante bien, con continuidad y, bueno, pues al final el que decide es el míster, si me toca jugar, pues a intentar hacer lo mejor posible, pero yo creo que ahora mismo lo importante, los seis partidos que quedan es juegue quien juegue que, bueno, lograr la permanencia al final. Yo creo que lo importante es ir a ir contra los Asuna a ganar y es lo que tenemos en la cabeza, ¿no? Juegue quien juegue al final.